Muy buenas noches niñas, ¿cómo están? Aquí lo que voy a hacer es otro ejemplo basado en el video que hice hoy, que van a ver antes de este, que fue el que alcancé a hacer en el colegio. La idea de hacer los dos en uno solo, pero no alcancé, entonces me tocó hacer primero este, el otro y después este aquí en mi casa. Entonces, bueno, en el ejercicio que hicimos antes lo que yo demostraba es cómo mi función llegaba a ser cero, teniendo en cuenta la propiedad que vieron en el video anterior. En este caso, como ustedes observan, la propiedad es distinta, o bueno, el ejercicio es distinto, y me obliga a hacer un procedimiento distinto, pero que ustedes ya conocen, ¿listo? Pero teniendo en cuenta que en este caso estamos usando es coseno, ¿listo? Entonces, tengo como ejemplo, límite cuando x vale cero de uno menos coseno de cuatro x. Recuerden que para que me dé cero, tengo que tener el mismo valor acá y acá. Aquí no los tengo porque aquí tengo cuatro x y aquí tengo x. Aquí tengo uno menos, y esto también es una condición, ¿no? Esto es una condición siempre. Si tuviéramos otro valor, entonces es distinto, no se puede hacer, o se reemplaza el límite con el valor y se opera normalmente. Pero en este caso, como estamos hablando de límites trigonométricos con condicionales de cero, ¿sí? Entonces, este uno menos siempre tiene que estar ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues vamos a hacer lo que ustedes ya conocen, que iban a decir este man si repite. Pues poner la propiedad que nos dice de amplificación de fracciones. En este caso sería cuatro acá y cuatro acá, ¿sí? Recuerden que es el cuatro para que me quede, a la hora de operarlo, pues me quede igual. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Teniendo en cuenta que yo paso este cuatro para acá, ¿listo? Y me va a quedar, recuerden que me va a quedar el cuatro antes del límite. Entonces, me queda cuatro por límite de x cuando tiende a cero, ¿sí? De uno menos coseno de cuatro x sobre cuatro x, que es este, ¿listo? Entonces, aquí pues lo que hacemos es simplemente determinar, así como hacíamos en seno que me daba uno. En este caso yo debo tener en cuenta que este valor me da cero por propiedad, porque cuando es uno menos coseno y el valor es el mismo en el numerador que en el denominador, pues me da cero. Entonces, eso me va a quedar cuatro por cero, que es este valor, y pues me va a quedar cero. ¿Listo? Pues la idea es llegar al cero. ¿Por qué? Nosotros estamos haciendo aquí límites con propiedades donde la idea es llegar a uno o a cero. Lo que hay ahí no, profe, pero siempre es lo mismo, no, no se trata de que siempre sea lo mismo, se trata de que así se opera cuando no salen los ceros, porque aunque ustedes no lo crean, cuando el límite está en cero es cuando más tenemos problemas al operarlo. Cuando un límite tiene un valor x, o sea, 1, 2, 3, 4, es simplemente reemplazarlo con la x y ya. Pero como es el cero, si yo reemplazo el cero con las x, pues me va a dar cero, pero de una manera ilógica, porque todo número operado con cero, pues me da cero. Entonces no tiene lógica. ¿Listo? Entonces, pues este video cortico era para explicarles más o menos cómo es, para que a la hora de realizar los ejercicios se basen no solo en el video anterior, sino también en este. ¿Listo, niñas? Muchas gracias. Espero que lo entiendan y pues en clase me manifiestan si tienen alguna duda o opinión. O opinión, perdón. ¿Listo? Muchas gracias, niñas. Un abrazo. Gracias.